Bienvenidas, bienvenidos. Siguiendo con las explicaciones de cómo tengo que recibir mi salario dependiendo de la entidad comercial que tengo. Ya habíamos hablado del anexo C. El anexo C para el empleado por cuenta propia y el mismo sistema para la LLC, Single Member LLC. Cuando esta persona no está incorporada, tiene su negocio propio o tiene una Limited Liability Company de un solo miembro para protección de activos. Acotamos que esto es responsabilidad ilimitada y esto es responsabilidad limitada. La diferencia es que aquí la persona es responsable, su negocio y su patrimonio es 100% responsable en todo tipo de demandas o en todo tipo de opciones para pagar, para devolver. Los acreedores van a sus activos personales. Aquí la LLC va a estar separada de los activos personales. Los acreedores no pueden pasar a los activos personales. Ni las deudas personales se convierten en deudas empresariales. Bien, sigamos con la explicación. Bueno, nos toca hablar ahora de la LLC de dos o más miembros. Aquí también podemos tomar en cuenta el partnership. Un partnership que no es una LLC, pero sin embargo que estas dos presentan impuestos en la misma forma 1065. Partnership, Limited Liability Company, son dos opciones diferentes. La LLC y el partnership son diferentes en que esto tiene protección y esto tiene no protección. Quiere decir que esto es responsabilidad limitada y el partnership es responsabilidad ilimitada. El mismo caso anterior, todas las deudas personales se convierten en deudas empresariales en el partnership y también viceversa. La LLC no puede traspasar a lo personal ni lo personal a la LLC. Ahora, ¿cómo debo pagarme si tengo una Limited Liability Company de dos o más y tributo en la forma 1065? Aquí vamos a suponer que somos dos personas y que cada semana nos giramos un cheque de mil dólares. Los pagos garantizados no son reportados en una W-2. Escuche bien, no son reportados en una W-2. Los pagos garantizados se reportan en el anexo K-1. Y necesito tantos anexos K-1 como socios tenga la entidad. Vamos a hacer el ejercicio en números. La empresa gana 350 mil dólares ingreso bruto, gross income. Y tiene gastos ordinarios y necesarios de 150 mil dólares. Nos queda un profit de 200 mil dólares. Gastos ordinarios y necesarios son los que están conectados con el negocio. Son gastos exclusivos del negocio. Bien, 350 mil de gross income de ingreso bruto menos 150 mil de gastos ordinarios y necesarios. Vamos a tener al momento un profit de 200 mil. Sin embargo, al inicio de la sociedad se determina, se determina que cada uno de los miembros, porque cuando es una LLC se denominan miembros, cuando es un partnership se denominan socios. Hablemos de miembros, que es lo más habitual y lo más común, tener una LLC, por la protección a sus activos personales. Miembros, hemos decidido que mi ingreso y el suyo va a ser de 50 mil dólares por año. Por ejemplo, esto se denomina o tiene un nombre de ser los pagos garantizados. Guaranteed payments. Y no son W2. Estamos hablando de lo que la empresa me va a pagar a mí por mi trabajo en la empresa. Se llaman pagos garantizados. Los pagos garantizados es lo que la empresa garantiza para que yo gane, independientemente si exista pérdida o ganancia. Hay que pagarle a la persona que participa activamente en la labor empresarial. Todos estos se han tomado en cuenta y van al anexo K como pagos garantizados. Y de ahí se derriban al K1, que se le entrega a cada uno de los miembros con el total de los pagos garantizados que han recibido durante el año. Entonces, restamos 100 mil dólares de pagos garantizados y a la empresa le queda un profit de 100 mil dólares. Sigamos en la siguiente hoja. Los 100 mil dólares de profit, de ganancia, van al anexo K y esto se derriba también al anexo K1. Y entregamos 50 mil dólares a cada uno de los miembros como la ganancia obtenida en el periodo tributario. En la forma 1040 de cada uno de estos miembros vamos a tener como ingreso el anexo K1. No van a recibir los dueños de la empresa, los miembros no van a recibir forma W2 porque han recibido su forma K1. En el K1 de cada miembro está lo que pagó, lo que recibió de profit que fueron 50 mil dólares y lo que recibió de pagos garantizados que fueron 50 mil dólares. El total que recibió y que está reportando en su forma 1040 es de 100 mil dólares con una característica. Número uno, los 100 mil dólares están sujetos al self-employment tax que es el 15.3% y de estos dos datos tomamos el dato del profit para calcular el QBI, Qualified Business Income Deduction, QBI. Y sobre los 50 mil dólares vamos a calcular el 20% de deducción del QBI. Es por eso que no le puede pagar a una persona, a un dueño de una empresa solamente 100 mil dólares de profit y no tener los pagos garantizados. Sería que este profit lo recibe cada año, ¿no? Lo voy a recibir cada semana y al final del año voy a recibir las ganancias, el profit. Ahora, los pagos garantizados yo los recibo semanalmente. Al final del año determinamos que el profit es de 50 mil dólares para cada uno, es decir, la empresa ganó 100. Bien, hacemos nuestra declaración de impuestos dentro de la forma 1040, pagamos los impuestos, calculamos en la forma 1040 el ingreso y calculamos el QBI una vez pagado el self-employment tax, el empleo, el impuesto al empleo por cuenta propia. Aquí determinamos las reducciones por el QBI, la mitad del self-employment tax, hacemos un adjustment, un ajuste que se llama above the line deduction sobre la línea y créditos. Esta es la forma que una persona que es parte de un partnership o parte de una LLC de dos o más miembros debe recibir sus ingresos. En el próximo video hablaremos de corporaciones. Muchas gracias, lo esperamos muy pronto. Buen día. ¡Suscríbete al canal!